Bueno, lo que más nos emociona es recorrer todos los municipios de Castilla y León, llegar a los sitios más lejanos, más pequeñitos, estar con la gente, pequeños, grandes, los abuelos, con todo el mundo, con las abuelas, nos gusta hablar, hablar, hablar y recorrer caminos. ¿Nos quedamos en el pueblo? ¿Nos quedamos en el pueblo? Pues me gustaría quedarme en el pueblo, pero de momento no podemos, somos de pueblo pero vivimos en la ciudad, ese es el problema. El problema se debe sobre todo a la falta de centros educativos y a la falta de transporte público, si no nos quedaríamos en el pueblo, por los niños, de Tudela, de Duero y de La Parrilla, lo que pasa es que nos hemos ido a vivir a La Parrilla, que es un pueblito de 400 habitantes y bueno, nos hemos ido a vivir un poco, porque por el motivo que te digo de transporte y centros escolares nos hemos tenido que volver a Valladolid. ¿Por qué has venido al SOPA? He venido al SOPA porque lo conocía desde hace años, tenía muchas ganas de compartir experiencias, de aprender, de ver qué estaban haciendo otros, ¿verdad? De fisgar, de intercambiar y de compartir sobre todo. ¿Qué te ha llamado la atención del SOPA? Me ha llamado mucho la atención que hubiera tanto público presencial. Después de un año y medio sin gente, estoy encantada. Y de la cantidad de proyectos diferentes que se están haciendo en el medio rural por toda España. Sí, sí, sí que hay futuro. Yo lo tengo cada vez más claro. No sé, tampoco creo que el futuro pase por quedarnos en los pueblos de forma permanente, sino como han dicho antes en el documental, esta señora de buscar las raíces, no quiere decir que te tengas que quedar, sino de estar conectada, pero quizá por nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajo, nos tengamos que estar moviendo. Quizá no tanto quedarnos en los espacios. Lo que sí que creo, lo que hay que apostar, yo creo, es por lo menos los pueblos de cabecera, de comarca, eso sí, esos tienen que mantener población, intentar buscar recursos económicos, profesionales, seguir con las escuelas abiertas. Yo creo que ahí sí que tenemos que apostar. Las aldeas, los pueblos pequeños, de menos de 500 habitantes, no sé yo, no sé yo, como lo vemos. A vosotras.